¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Aquí estamos, un invitado especial, AGL. ¿Cómo estás, AGL? Muy bien, estamos muy bien, aquí de vacaciones, pero he venido a hablar de una de las posiciones, bueno, no, de la posición más importante que tengo. ¿Qué me dices? Uf, bueno, esta es una de las series de vídeos que estamos grabando a principios de agosto para subir a lo largo del mes que no vamos de vacaciones, aunque bueno, en el club entiendo que estará antes. Y aquí estamos, con AGL, a quien nos cuenta, aunque bueno, Ciprés y yo ya conocemos la empresa de hace un año, pero entiendo que han pasado cositas entre medias. Así que, pues bueno, Ciprés, te toca a ti sustituir al Capi y comentar el disclaimer. ¡Ay, el disclaimer! Pues eso, esta presentación no debe ser tomada como un consejo de inversión, todo el contenido de momento no debe ser interpretado como una recomendación para comprar y vender y todo eso ya. Cualquier actividad financiera que participes en cualquier actividad de trading o estrategia de inversión, Ciprés, muy flojito. Eso sí. Es que a mí estas cosas no se me dan bien, Raúl. ¿Qué hacemos? ¿Paso qué? Sí, pasa, pasa. Antes de que pases, yo también sé que quería repetir un poco el mensaje que has dado, que para mí es bastante importante. Es decir, he venido a hablar de un valor que es la posición más importante que tengo en cartera con un peso muy grande, pero lo que vengo a decir no es una recomendación de inversión. Yo no estoy recomendando que nadie compra ni venda, simplemente a mí es una acción que me interesa, obviamente. Y creo que a otra gente puede interesarle hacer un análisis de la misma y después de hacer el análisis que decidan si les conviene invertir o no invertir. Pero como te digo que es muy importante, también obviamente explicar, como tiene un peso muy grande en mi cartera, puedo estar sesgado. No diría ni siquiera que puedo estar sesgado, sino que estoy sesgado. Entonces, que lo tenga la gente en cuenta a la hora de hacer lo que tenga que hacer y también explicar un poco lo que supone con respecto a lo que estoy haciendo. Es decir, yo tengo esta acción en cartera desde hace algo, desde hace más de tres años, desde hace unos tres años y medio. Pero en cualquier momento puedo comprar más acciones, puedo vender más acciones y no voy a comunicárselo a nadie, ni tengo por qué comunicárselo a nadie. He venido a presentar esta compañía y realmente es una idea muy sencilla, pero no me comprometo a hacer ningún seguimiento de la misma. Y de hecho no lo haré. Si a alguien esto le supone una complicación, es muy sencillo, lo que tiene que hacer es no invertir. Y ya está. Joder, en verdad que bien explicado está eso, ¿eh? Tendría que decirlo yo más también, ¿eh? Cipres, esto. Sí, sí. Ángel es muy serio, Raúl, para estas cosas. Nosotros somos más de andar por casa. Tendría que, tendría. Tengo mucho que aprender de Ángel. Bueno, no nos liamos más. Cuéntanos. Sí, si pasas la presentación. Bueno, realmente la presentación sobre esta idea, bueno, ya la he venido comentando con vosotros desde hace tiempo y me habíais estado diciendo, oye, ¿por qué no venís? ¿Por qué no la comentas? Y realmente he estado procrastinando porque me resulta un poco tedioso el tener que parar una presentación. Al final lo que he hecho es... La podría haber hecho yo, tío. Si es tan simple, es lo mejor que tiene. Realmente lo que he hecho es, el año pasado, en marzo del año pasado, escribí una, vamos, escribí, hice un write-up, lo que vosotros llamáis una tesis de inversión. Realmente no es una palabra que me guste mucho para esto, pero vamos, con una tesis de inversión lo escribí en inglés sobre esta idea. Y lo que he hecho realmente ha sido copiar y pegar gran parte de lo mismo. Con lo cual, la presentación está en inglés, aunque la comentaré en español. Y algunas de las cosas puede que estén desactualizadas desde marzo del año pasado, pero realmente es que lo que es la idea de inversión no ha cambiado. Ha cambiado un poco el precio, ha subido desde entonces como un 80%, incluyendo dividendos, pero realmente la idea de inversión sigue siendo la misma. Entonces, algunas cosas las he actualizado, algunas otras cosas tienen que ser un poco desactualizadas, pero sin embargo no impacta con respecto al potencial que tiene la compañía. Sí que diré un poco, a modo de resumen, antes de entrar en cuál es la compañía, las razones por las que me gusta y por las que tengo una posición importante en la misma. Primero, que es una empresa que es muy fácil de entender y es una idea de inversión muy sencilla y realmente es este tipo de cosas a las que prefiero. Prefiero la simplicidad que las cosas que sean muy complicadas. Segundo, que tiene un margen de seguridad alto, tiene una protección frente a pérdidas altas en la medida que las acciones cotizan. Bueno, cuando estaba escribiendo esto hace un par de días cotizan a un ligero descuento sobre el valor en libros y sobre el net cash. Yo creo que ahora mismo están más o menos a niveles de valor en libros y de net cash, porque su balance también es muy sencillo, es principalmente caja. Tiene un upside muy importante, según mis estimaciones, incluso con hipótesis relativamente conservadoras. Hay un, existe un catalizador relevante, o sea, porque también este es uno de los problemas que puedes tener con muchas compañías que tienen, bueno, pues que puedan tener mucha caja o que estén baratas por book value. Catalizador importante e inminente. Sí, inminente, sí. Existe un catalizador muy relevante porque va a aumentar la rentabilidad y acercar el precio de la acción al valor. Y otro punto clave, que no sé si lo habrás puesto más tarde, es que, claro, estamos hablando de una empresa cotizada en Hong Kong, pero el dinero, el net cash del que hablas, lo tienes, el dólares, lo tienes fuera. No me lo, no me lo, no me, no te adelantes, que ya estás pisando, ya me lo estás pisando, me lo estás pisando, me lo estás pisando, que todavía no he hablado dónde está. Y, bueno, pues el catalizador, el catalizador inminente, de hecho, bueno, pues, de hecho, uno de las fechas claves o la principal fecha clave es hoy, día 2 de agosto, lo hablaremos en un momento. Y luego, y luego, por último, que es algo que, bueno, que estoy dispuesto a invertir sin tener este punto, pero siempre es importante el ver cuando inviertes, es preguntarte, bueno, por qué está barata la acción, ¿no? Y ver cuáles pueden ser las razones y si eres capaz de ver, bueno, pues, cuáles son las razones por las cuales la acción está barata y consideras que esas razones, pues, no son tan importantes, bueno, pues, mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto también cumple uno de los puntos que hablaré también, es, hay razones sencillas por las cuales el valor está barato. Bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, y aquí, bueno, pues, la compañía de la que estoy hablando se llama Playmates Toys, es una, como su promenio me indica, es una compañía de juguetes, está cotiza en la bolsa de Hong Kong con el tíker 869, tiene los headquarters en Hong Kong y está domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, tiene un market cap, bueno, esto es de hace unos días, era de 118 millones, estoy hablando ahora mismo de dólares americanos, debe ser un poquitín por encima de esto porque ha subido en los dos últimos días, caja neta de unos 126 millones de dólares y pasivos totales de alrededor de 24 millones, que es principalmente working capital. Playmates Toys tiene la Master License de la, vamos, tiene la Master License de las acciones, de las figuritas de las tortugas niñas, y lleva teniéndolo desde hace... Que sea el Master License, o sea, implica que es muy importante. Es importante, bueno, sí, es la licencia más importante, son realmente los únicos, y lo comentaré en un momento porque no son los únicos que hacen figuras, son los que hacen figuras principalmente, la diferencia es que las otras figuras que existen son los únicos que hacen figuras para juguetes. Hay un par de empresas más pequeñitas que hacen algunas figuras de las tortugas ninja, pero solo son para coleccionistas, y la implicación que tienen es que suelen venderse a unos precios más altos, con lo cual no le hacen la competencia a Playmates Toys, y se suelen vender en un lugar diferente de las tiendas, cuando estamos hablando de tiendas físicas, es decir, no se venden como juguetes y no se venden en una sección diferente. Y en consecuencia, bueno, pues la mayor parte de las figuras que se venden son las de Playmates Toys. Hay unas pocas de coleccionismo que las producen otras compañías, una empresa que se llama NECA, por ejemplo, en Estados Unidos, que hace figuras de coleccionismo, y bueno, ellos hacen también eso, pero no las venden como juguetes, y eso es importante. Vamos a ver si, decía, sí, que ha capitalizado unos 120 millones, caja neta, vamos, él tiene básicamente cotizando a una vez Price to Book, realmente hay más compañías en Hong Kong que cotizan a Price to Book bajo, pero lo que es particularmente interesante de Playmates Toys es que la mayor parte de valor es en efectivo, y también estás comprando un negocio que potencialmente puede ganar una cantidad significativa de caja en los próximos años, con lo cual no solamente es la caja que te la estás llevando por lo que estás pagando, sino también el negocio. Bueno, tiene, sí, hay un buen resumen de la compañía, yo creo que os pasaré luego el vínculo para que lo pongáis en el vídeo de YouTube, pero la historia de la compañía y de la franquicia, hay un montón de las cosas que sé sobre la compañía, y sobre la franquicia de las Tortugas Ninja, se pueden ver en un episodio de Netflix, de una serie documental que se llama The Toys are Maidus, y ahí tienen una, hay un episodio sobre las Tortugas Ninja, y en las cuales hablan principalmente de la historia de Playmates Toys, entonces, quien esté interesado en indagar un poco más, que se vea este episodio, que os lo pasaré, pasaré el vínculo para que lo podáis poner en el YouTube, pero es realmente un episodio muy interesante, y ahí veis, vamos, el impacto que tuvo Playmates Toys también en que Las Tortugas Niñas sea la franquicia que es actualmente. Es un negocio que es Asset Lite, o sea, que tiene pocos activos, yo sé que hay gente en el Discord y en otros Discords también en español que estáis invertidos, o que habéis mirado, creo que, ¿cómo se llama esta otra compañía de...? ¿Dream? Dream, sí, Dream International. Son compañías diferentes, o sea, no conozco Dream muy bien, pero sé que son compañías diferentes en la medida que Dream International son fabricantes de juguetes, también obviamente tienen las licencias de juguetes, etc., pero ellos fabrican los juguetes. Playmates Toys no fabrica juguetes, Playmates Toys diseña los juguetes, vende los juguetes, y encarga la fabricación de los juguetes a otras compañías, principalmente en China. En los inicios, Playmates Toys sí que era una compañía fabricante, o sea, Playmates Toys existe desde mediados de los años 60, inicialmente en Hong Kong, inicialmente fabricaban juguetes para otras compañías, pero desde principios de los 80 cerraron las fábricas que tenían en Hong Kong, un poco a raíz, yo creo, que de la apertura económica de China con Deng Xiaoping, también con la creación de las zonas económicas especiales en China, pues Hong Kong empezó a pasar parte de la fabricación de diferentes cosas a China porque era mucho más económico. Yo creo que a raíz de eso, Playmates Toys pasaron a fabricar los juguetes o mandar a fabricación de los juguetes a otras empresas en China. Entonces, a raíz de eso, pues como digo, es bastante asset light. Y ya por último, el último punto es la mayor parte de los ingresos vienen de Estados Unidos y en menor medida de Europa. Asia Pacífico representa alrededor del 5% de las ventas. Es decir, que sí que estamos hablando de una compañía con los headquarters en Hong Kong, pero es una compañía que realmente el negocio no lo tiene en China, sí que tiene los fabricantes en China, que puede ser importante. Si pasas a la siguiente slide. Sí, aquí a raíz de lo que estaba comentando, el cual es el footprint geográfico de la compañía, y lo estoy poniendo por un lado, en el lado izquierdo, por el lado de donde tienen los empleados. El desglose en mayo viene del documento del listing que tuvo en 2007. El Playmates Toys es un spin-off de Playmates Holdings, que se quedó en su momento con un 55% de la compañía, que luego rebajó a un 50,5% más o menos. Y, bueno, cuando hicieron el listing, pues publicaron dónde tenían los empleados, ya que se ve que eran divididos entre Estados Unidos, Hong Kong y China. No, más recientemente, en 2022, en el annual report, dieron información de la distribución geográfica. Un 55% de los empleados están en Estados Unidos y un 45% están en Hong Kong. Lo que intento decir con esto es que, realmente, aunque los headquarters están en Hong Kong, la oficina principal es la oficina que tiene en Estados Unidos, en Los Ángeles. Es ahí desde donde hacen todas las ventas, es de ahí desde donde diseñan muchos de los juguetes, y es de ahí desde donde está también el management, está a caballo entre Hong Kong y la oficina de Estados Unidos. Y luego, en el lado derecho, un desglose de los ingresos, como he hablado antes, Estados Unidos representa un 60%, Europa un 25% y Other Americas, que será Canadá y Latinoamérica, que también han hecho cosas en Latinoamérica un 9%. Asia-Pacífico, solamente un 5% y, de hecho, Hong Kong, bueno, Hong Kong casi nada. Lo que venden muy poco en Asia-Pacífico, no forma parte de la tesis de inversión, pero, obviamente, si en un futuro fueran a crecer, sería todavía más valor añadido para la compañía. Fueran a crecer en Asia, quiero decir, sería más valor añadido. Si pasas la... Sí, la... Bueno, su negocio principal está unido a las tortugas niñas desde finales de los años 80. Un poco en el vídeo, en la serie que os he comentado antes, explican un poco de dónde viene todo esto, pero las tortugas niñas inicialmente eran una especie como de cómic, un poco de culto entre los aficionados adultos al cómic, pero unos pocos, porque era una publicación independiente, se publicaba desde la casa de los dibujantes del cómic, que bebían juntos en una casa y lo publicaban desde allí, y se publicaba en blanco y negro, era como bastante agresivo, las tortugas niñas y tal, estaban orientados al público adulto. Se les acercó una persona, porque vio potencial, pero vamos, era un busca vidas, porque realmente no tenía tampoco contactos en el mundo empresarial ni en algún mundo de los juguetes, pero se les acercó y les dijo, oye, ¿por qué no me dais la representación? E intento, vamos a ver si podéis conseguir más negocio, intentando que alguna compañía de juguetes, pues, os fabrique. Fabrique unos juguetes y os den royalties y tal. Estos le dijeron que sí, este hombre estuvo mirando por las principales compañías de juguetes y le mandaron un poco a la mierda, porque no pensaba en ninguno, estaba especialmente interesado en las tortugas niñas. Y conocí a una persona de una empresa de juguetes de Hong Kong que hace unos pocos años había abierto una oficina en Los Ángeles, que era Primest Toys, le envió información sobre esto, le envió un juguete de las tortugas niñas, o un muñeco de las tortugas niñas enorme que tenían, que habían hecho, y se lo envió a las oficinas y habló luego con él y resulta que Primest Toys sí estaba interesado. Uno de los temas que tenían es cuando habló Primest Toys con ellos, es que, mira, estamos interesados en hacer unos juguetes, pero el problema que hay es que el cómic, tal como está diseñado, con esto no se puede hacer juguetes, es decir, porque son tremendamente violentos, está orientado al público adulto, o sea, esto no lo podemos vender a los niños. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que hacer una serie de televisión. Y Primest Toys produjo la primera serie de televisión, que fue un éxito rotundo, o sea, fue la compañía de juguetes la que produjo una serie de televisión para poder vender sus juguetes. Luego, al final, lo que es la serie de televisión y las películas se hizo muchísimo más importante que los juguetes, pero inicialmente era la vía para poder vender los juguetes. Y bueno, desde ahí es toda historia. Esto fue como en el 87, hicieron la serie de televisión, luego empezaron a producir los juguetes, iniciaron las compañías de, o sea, Toy Sarat y Walmart y esto así, no estaban especialmente... Luego se empezaron a vender como churros. En 1990 fue el juguete más vendido en Estados Unidos. Vamos, vendieron un montón y de hecho, Playmates Toys fue la primera compañía de juguetes en el mundo en tener unos beneficios, no unos ingresos, porque realmente en ingresos estaban por debajo de otras compañías, pero fue la primera compañía en tener beneficios por encima de 100 millones de dólares. Yo tenía estas tortugas, estas del dibujo, yo las tenía en casa. Claro, es que yo nací con... O sea, cuando yo era un criado pequeño veía los dibujos, tío. Yo compré estas tortugas. ¿Las tienes aún? Pues igual sí, por ahí, me extrañaría. Pues eso merece la pena, merece la pena fotito. Me extrañaría. La queremos. Puedes pasar el slide y vamos aquí. Aquí he puesto simplemente un poco de información de una noticia de 1991 en la cual, para que os hagáis un poco una idea de lo que era el negocio de esta gente, ¿no? Sobre la compañía. Y he puesto en amarillo más del 90%, esto entre 90 y 91, más del 90% de los niños entre las edades de 3 y 8 años en Estados Unidos tenían por lo menos una tortuga. O sea, casi la totalidad tenía una tortuga. Tenía un juguete y la mayor parte de los niños tenía más de 5 en sus habitaciones. Los ingresos subieron a, bueno, hasta subieron a 500 millones de dólares desde 76 en 1988. O sea, pasaron de 76 millones que vendieron en 1988 a medio millón en 1990. Y el beneficio después de impuestos subió a 156 millones, que como digo, en ese momento era un beneficio mayor que el que tenía Mattel, que el que tenía Bandai, que el que tenía cualquier compañía de juguetes a excepción de Nintendo que, bueno, que podía entrar dentro de la rúbrica, pero obviamente Nintendo es de videojuegos. Pero claro, pero ya estamos hablando de los gigantes, ¿eh? Claro, los gigantes dentro de los gigantes. Si pasas la página, para que eso, esto ya en época más reciente, para que eso, desde 2010, para que veas un poco la evolución de los beneficios y el cash flow y el free cash flow de la compañía, que están bastante en línea. Es decir, realmente, si tú miras a lo largo de un ciclo, el sumatorio de los beneficios, el sumatorio del free cash flow es prácticamente igual. O sea, no hay ni trampa ni cartón, es un negocio, como digo, extremadamente sencillo. Con una generación de caja bestial en 2013, 2014, 2015 y 2016. Entonces, tenía por aquí hablan así las... Y a esto se dio un poco a que el negocio realmente es algo cíclico, pero no cíclico en el sentido más tradicional del sector económico, sino que tiene una gran dependencia de las figuras de acción de las Tortugas Ninja, que a su vez tienen una gran dependencia de que estén de moda las series y las películas de televisión de las Tortugas Ninja o no le estén. Y entonces, el que salgan nuevas películas o el que se cambie las series de televisión, lo que ocurrió, que es más o menos lo que ocurrió a partir de 2012-2013, pues hace que generen un montón de ingresos esta compañía. Las películas aumentan la demanda de las figuras de acción de Prime Stoys y representan un marketing gratuito para sus juguetes. Históricamente, la empresa realmente ha impreso dinero cada vez que ha habido una nueva película de las Tortugas Ninja. En las dos últimas películas, las dos últimas películas se estrenaron en 2014 y 2016 y Prime Stoys generó 1.360 millones de dólares de Hong Kong, no de dólares. Pero 1.360 millones de dólares de Hong Kong de flujo de caja libre durante el periodo 2013-2016 que es un promedio de 340 millones por año durante esos cuatro años. Esto comparado con una capitalización actual de unos 900 millones de dólares de Hong Kong o más cercano a un billón quizá ahora. Es decir, generaron un montón de caja. Toda la caja que tiene la compañía ahora es lo que generaron en esos años. No solamente generaron, sino en esos años también distribuyeron dividendos. distribuyeron una cúmula de dividendos creo que alrededor de 56 céntimos por acción. Ahora cotiza hoy ha cerrado a 84 céntimos. Estaba a niveles bastante inferiores hace tiempo. Y si pasas la siguiente... Bueno, hablaba del catalizador y el principal catalizador es este. Hay una nueva película de las estructuras ninja. Yo llevo, como digo, yo llevo invertido en la acción desde principios de 2020. Desde un poquitín antes del COVID la acción cotizaba como alrededor de 30 y pocos céntimos por acción. En aquel momento realmente invertí porque era un deep value play. O sea, cotizaban como una tercera parte de la caja neta que tenían. Y yo veía que tenían un negocio que a largo plazo era interesante. En aquel momento generaban pérdidas pero muy poco y tenían un montón de caja. Podían estar generando esas pérdidas durante 20 años. O sea, tenían suficiente caja para subsistir durante 20 años con ventas malas que era lo que tenían en aquel entonces. Pero claro, en algún momento generar buenas ventas. Eso en 2020. En 2021 empezó a haber rumores de que había una película nueva y que Seth Rollin que es el actor este que aparece aquí a la mano derecha que es bastante conocido un canadiense. Tiene una productora de cine sería el que la produciría. Y de hecho el 1 de junio de 2021 sacó un tuit en el cual saca ese papelote escrito a mano por él en el cual habla de que el estreno de la película será el 11 de agosto de 2023. Desde entonces, unos pocos meses después trajeron el estreno o sea, movieron la fecha de estreno al 4 de agosto y más recientemente este año han movido la fecha de estreno al 2 de agosto que es precisamente hoy. Hoy se estrena la película en Estados Unidos aunque se estrenó el 31 de julio en el Reino Unido. No me preguntes por qué la fecha de estreno en el Reino Unido es anterior a Estados Unidos pero realmente la importante es la fecha de estreno en Estados Unidos que es hoy. Hoy se estrena en los cines en Estados Unidos y en España creo que es el 25 de agosto o sea que todavía tendremos que esperar. Si quien quiera que mire los trailers la verdad es que el trailer mola bastante y yo creo que va a ser que puede ser bastante éxito en cuanto a película luego veremos cómo es el éxito o no las ventas de Playlist van a aumentar pero luego veremos en qué medida hay cierta correlación por eso digo que es una de las yo si queréis ahora que estamos hablando de la película yo por lo que me gustó yo vi el trailer yo la tuve un momento en cartera luego la dejé porque estaba muy parada y luego vi un día el trailer y la incorporé rápidamente porque me parece esa película hecha por Seth Rogen por lo tanto es de humor las tortugas están muy infantilizadas de hecho son tortugas que están así digamos que están entre niños y jóvenes están en su prepuber están ahí no sé fíjate el rating que tiene es verdad que se ha estrenado hoy pero el rating es la hostia sí son son las tortugas en su juventud y creo que va a gustar mucho a los niños y que entonces van obviamente eso va a llevar a vender muchas tortuguitas así que el catalizador mostraron el cómic pero creo que va a ser un éxito el cómic con ¿me escucháis? sí, sí me escuchamos el cómic con que es la conferencia que hacen en Estados Unidos sobre cómics que es bastante importante no sé si es San Diego donde lo hacen fue hace poco y creo que presentaron como 20 minutos de la película y creo y vamos se leían en Noticias Dalt que había gustado bastante pero no sé mostró obviamente hoy se hoy se estrenó la película y a partir de hoy pues veremos veremos que como va en como a nivel de ventas como el box office la cartelera en Estados Unidos y y cuánto gusta sí vamos ¿quieres que pasemos el slide? ¿me promete? sí, sí pasamos pasamos el slide sí, sí pasa, pasa a ver que veo tu veo lo de las veo ahí, perfecto sí lo que hablaba antes realmente las las ventas y esto es en el último ciclo ¿no? los últimos la última década las las ventas vienen bastante influidas por lo que son la renovación de las de las series y las películas realmente las rayas que he puesto aquí de ingresos la mayor parte de los ingresos son a final de año con lo cual cuando veis que los ingresos de entre de 2012 a 2013 que son los ingresos de 2012 realmente la mayor parte de las ventas estarían al final al final del periodo porque se hacen sobre todo para las bueno para navidades porque al vender en Estados Unidos y en Europa la mayor parte de las ventas son en navidades son en el segundo semestre pero podéis ver que la que tanto los ingresos como la cotización tuvieron un incremento muy importante a raíz de la de la de que saliera la tercera serie de televisión en Estados Unidos lo que no he hablado es que en 2009 Nickelodeon que ahora forma parte de Paramount no sé quién formaría parte en aquel momento no sé si había como lo que sea en 2009 compraron compraron lo que es Tortugas Ninja a los dibujantes iniciales y tal Playmest Toys se mantuvo porque tenían una buena relación con todos y mantuvieron la Master License pero Nickelodeon sacó una nueva serie en 2012 y a raíz de eso pues podéis ver el impacto que tuvo en ingresos de de Playmest Toys y el impacto que tuvo en la cotización llegando a alcanzar casi los 4,5 o alrededor de los 4,5 dólares de Hong Kong actualmente cotizan unos 82 centavos en un momento en el cual no tenía ni siquiera la cantidad de caja que tiene actualmente luego vino vinieron las dos películas la película de 2014 y la película de 2016 con la película de 2014 todavía aumentó más las ventas y bueno luego a partir de ahí pues empezó a decaer poco a poco como digo es un negocio muy cíclico las cosas no están de moda para siempre y de vez en cuando pues hay que pues tienen que renovarlo y esto realmente las estructuras ninja lo han tenido a lo largo de los treinta y tantos de los treinta y tantos años de historia es decir que de repente se ponen de moda y luego dejan de estar menos de moda y en los últimos años pues han estado menos de moda y en consecuencia pues Playmest Toys ha vendido muchísimo menos muchísimo menos de las estructuras ninjas la película y más una serie de televisión que va a surgir a raíz de esto más nuevas películas que van a surgir sobre los sobre los malos de la película que esto ya lo han anunciado pues es probable que dé bastante publicidad y que haga las doctoras niñas pues mucho más que las ponga mucho más de moda que lo que han estado en los últimos años y que las conozcan mucho más los niños que al final son los que van a comprar las figuras vamos paso slide espera un segundito sí porque ah bueno que te digo sí que tenía escrito un par de cosas sí el 15 de febrero del año pasado Paramount anunció en un comunicado de prensa que el evento en el evento de inversores que bueno que Cerro Geni iba a lanzar una serie de películas cada una centrada en uno de los villanos históricos de la serie que es lo que estaba diciendo en su servicio de streaming que es Paramount Plus y si bien es cierto que Paramount Plus no tiene tanta penetración como Netflix o Amazon Video o Disney Plus el número de suscriptores era ya era alrededor de 60 millones a nivel mundial principalmente en Estados Unidos en el primer trimestre y muestra una buena trayectoria de crecimiento desde los aumentado en más de 5 veces desde los 11,7 millones que tenía a fines de 2020 y casi el doble de los que tenía a finales de 2021 a donde voy es que es que bueno pues que van a tener estar poniendo estas series de televisión y estas películas también en streaming no solamente en los cines sí, pues sí puedes pasar ahora aquí un poco las figuras que esto sacado de una presentación de la compañía que hacen a raíz de los resultados de 2022 aquí podéis ver un poco algunas de las figuras que van a presentar con camión lanza pizzas y las tortugas de la película hay que ver quién es el primero de Momentum que lo consigue siempre el camión lanza pizzas el camión y si pasas ahora ¿paso? ahí está sí, pasa el slide y vamos a esto es del informe de resultados de 2022 no la memoria que la publicaron un poco más tarde sino cuando publicaron los resultados esto lo pusieron cabe destacar que en 2021 la compañía hizo cero mención a las tortugas ninja en su informe semestral y en su informe anual bueno, perdón en 2021 hicieron cero mención a las tortugas ninja en su informe creo que semestral y en anual no salía ni una sola ni una ni una sola imagen de las tortugas ninja no salía ninja turtles no salía turtles no salía el copyright que suelen poner en las presentaciones de hecho la mayor parte de las la mayor parte de las de los informes anuales en la portada tienen las tortugas ninja tienen imágenes de las tortugas ninja bueno, esto no aparecía en nada en 2021 no hablaron y no hablaron principalmente porque yo creo que apenas vendieron en 2021 figuras de las tortugas ninja pero en el informe vamos en el informe de resultados de 2022 ya hicieron mención a la a lo que es la película esta que no la habían anunciado que no la habían dicho nada hasta aquel momento a pesar de que se conocía desde hace desde hace dos años que iba a venir y que va y que va a ser en agosto de en agosto de este año pero sí que hablan un poco de que ha habido bueno, obviamente 2000 los resultados de 2022 fueron relativamente malos tuvieron de hecho tuvieron un profit warning a principio de año este año con antes de que publicaran los resultados porque el año pasado bueno, pues por vendieron un poco de figuras entre otras cosas pues por todos los problemas logísticos que había habido había habido sobre estocaje de muchas de las figuras y y lo que sí quedan a comentar es que es que esto va a persistir durante la primera mitad de este año aunque luego veremos que yo creo que los resultados de la primera mitad de este año no van a ser tan malos como ellos van a decir de hecho pueden ser son van a ser relativamente buenos pero obviamente los resultados que van a ser excepcionalmente buenos van a ser los de la segunda mitad los anuales la segunda mitad de 2023 porque es donde van a vender las figuras estas y donde y bueno y sobre todo a raíz de la campaña de navidades pero vamos que dicen que están muy optimistas en el Yerahead el Yerahead se refiere a 2023 en particular sobre sobre las ninjas los juguetes de las tortugas ninja con el release de la de la película Mutant Magen de las tortugas ninjas en el verano de 2023 pues se comentan que las que que el toy line se lanzará en el otoño en Estados Unidos y en 65 países a lo largo del mundo realmente las figuras ya están disponibles en algunos comercios en Estados Unidos parece que no tienen el suficiente estocaje todavía pero ya están disponibles en algunos sitios y bueno pues y a nivel mundial pues se lanzarán estas estos juguetes en el otoño entonces obviamente se venderá mucho en lo que es en otoño y sobre todo en diciembre por navidades y hablan también que comentaré en un momento hablan también de otros juguetes que tienen que se llama Miraculous los cuentos de Ladybug y Cat Noir o las aventuras de Ladybug y Cat Noir que también tienen una película que han que se ha estrenado recientemente y que bueno tuvieron bastantes ventas en 2021 que luego lo veremos un poco y es posible que esto también ayude a las ventas de 2023 si pasas a la siguiente slide vamos de hecho voy a hablar de esto porque esto forma parte también un poco de la tesis de inversiones hay una diversificación de la cartera de juguetes es decir la compañía ha tenido mucho que ver con lo que ha ocurrido con las torturas ninja pero algo que sí que han hecho recientemente es que han estado es que el peso de otras franquicias y otros juguetes ha estado aumentando dentro de la cartera de juguetes de Premier Stories no dan información al respecto pero sí que como digo en 2021 que tuvieron un incremento de las ventas bastante importante no hablaron apenas de las tortugas ninja yo creo que no hablaron de las tortugas ninja porque apenas vendieron tortugas ninja entonces tuvieron un incremento importante obviamente el comparable era 2020 que por el COVID no ha sido un comparado muy bueno pero tuvieron beneficios y de hecho reiniciaron el dividendo en 2021 a raíz de las ventas que tuvieron aquel año y se debe principalmente a dos líneas de juguetes una es esta que es Miraculous las aventuras de Ladybug y Cat Noir que es una yo la conocía antes porque mi hija bueno pues conocía los dibujos animados es una serie orientada sobre todo a las niñas y es de una productora que se llama SAC que es una productora franco-americana y el día y como digo el día bueno en junio sacaron una película de esta serie que ya lleva la serie lleva como cinco cinco temporadas bueno sacaron en junio una película de esta serie que bueno la sacaron en Francia y en algunos otros países en la mayor parte de los países no se va a sacar en los cines sino que lo va se hace a través de Netflix que la sacaron el día 28 de julio con un presupuesto de unos 80 millones de euros es la segunda película más cara en la historia del cine francés después de después de una película de Luke Benson de hace unos pocos años creo que no recuerdo como se llamaba pero vamos una Valeria creo que era Valeria y la ciudad de los mil planetas o algo así yo creo que si ajustas por inflación también otra película de Luke Benson que también tuvo un presupuesto similar que es el quinto elemento de los años 90 pero vamos que es un a donde voy con esto es que se han gastado un montón de pasta en esta película y que seguramente también tenga un impacto bastante positivo sobre las ventas de juguetes de premestoys y si pasas a la siguiente diapositiva esta es la otra franquicia que tuvo también un impacto muy importante en 2021 que es Godzilla vs Kong y lo que llaman el Monsterverse sacaron una película con bastante éxito en 2021 en marzo de 2021 y fue la octava película ese año por ventas por ventas a nivel mundial con 470 millones de dólares recaudados hay una continuación de esta película que va a salir el año que viene en marzo de 2024 de hecho la película ya está terminada desde el año pasado pero la van a sacar el 15 de marzo de 2024 que es Godzilla vs Kong The New Empire y ya un poco para los más aficionados hay una película japonesa pronuncida por Toho Toho son los que tienen los derechos de Godzilla que lo sacan lo publican el 3 de noviembre de 2023 realmente lo publican únicamente ese día el 3 de noviembre y luego a partir del 1 de diciembre el 3 de noviembre se cumple el 70 aniversario de Godzilla entonces lo hacen por eso el 3 de noviembre y luego un mes después lo lanzan tanto en Japón como internacionalmente tendrá menos tendrá tendrá se verá menos seguramente que la que se saque en marzo de 2015 pero bueno es antes de navidades con lo cual también será positivo para las para las ventas de premio estois si pasas a la siguiente ahí está esto es algo que yo chequeo de forma regular sobre estos son los estos son los envíos por barco a a Playmates Toys Inc o sea la filial a la filial de Playmates Toys en Estados Unidos de nivel de forma mensual entonces son datos públicos hay una serie de compañías que bueno públicos hay una serie de compañías que se dedican a recopilar esta información tienen que hacer tienen que tienen que pedirlas a través de hay una cosa que se llama en Estados Unidos el Freedom of Information Act entonces que tienen activamente que pedir esta información a una a una a los de aduanas en el país entonces puedes ver el número de envíos que ha habido y esto es de desde 2015 entonces veis en 2015 2016 que era cuando vendían a saco pues había un montón de envíos en 2000 en 2020 pues poquísimos envíos se reanudó bastante 2021 de hecho 2021 fue un año bastante fuerte para 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 premio estois como decía a pesar de que no vendieron prácticamente figuritas de las tortugas niña y desde marzo de este año o sea ya visteis lo que ponía antes que estaban que está la empresa está dando un poquitín de guidance de que hoy el primer semestre va a ser flojo bueno eso es lo que están diciendo pero a mí me da la impresión que el primer semestre no va a ser tan flojo y de hecho veis que los los envíos que hubo en marzo abril mayo y junio fueron bastante fuertes aumentarán más yo creo que esto tiene que aumentar bastante la segunda mitad del año pero son bastante fuertes son de los más altos que han tenido y de hecho de los más altos que han tenido en los años más recientes los datos de julio que todavía no están completamente publicados pero sí que he visto algunos previews no van a ser tan fuertes esperemos que a partir de agosto podamos ver shipments algo más algo más altos pero bueno este es uno de los datos que yo sí que sigo de forma regular para ver un poco esa indicación de las ventas de hecho correla muy bien con las ventas que tiene Estados Unidos ojo que esto importante esto esto es de Estados Unidos y Estados Unidos como habíamos visto representa es creo como es como un 60% de las ventas pero lo interesante también es que cuando estamos viendo las ventas que tenían un montón en 2015-2016 Estados Unidos representaba como un 80 o un 80 y tantos por ciento de las ventas y ahora Europa y sobre todo Europa pero también otros países de América que es principalmente en Latinoamérica también han aumentado bastante bastante en lo que es la proporción de ventas con lo cual están aumentando las ventas en Estados Unidos pero es probable que también estén aumentando las ventas todavía más en otros países si pasas el slide esta quizás es la parte menos importante pero yo viendo que la empresa cotiza a los niveles de caja es decir y que que bueno invertir en una empresa que ha cotizado en los niveles de caja como te digo puedes estar ahí puede cotizar durante muchos años a los niveles de caja puede estar muchísimo más puede ponerse todavía mucho más barato durante mucho tiempo pero bueno te da cierto te da cierta protección a la baja a lo que es a tener pérdidas económicas a largo plazo pero sobre todo lo interesante es que yo sé sabiendo que esto cotiza a nivel de caja y que y que y que está saliendo la película de las torturas ninja que va a hacer que los yo no sé cuánto van a vender de esto solo sé que van a vender muchísimo más de lo que han vendido en los últimos años pero muchísimo más ¿cuánto más? ¿cuánto más? no tengo ni idea es decir entonces lo que he intentado vengo aquí en valoración ¿cuánto vale la compañía? no tengo ni idea es complicado de ver yo solo sé que vale bastante más de lo que vale de lo que cotiza actualmente es decir que a ochenta y tantos céntimos por acción no tengo ningún problema porque sé que vale mucho más si la empresa si la acción estuviese cotizando a cuatro dólares por acción pues te diría oye chico pues no tengo ni idea no sé igual está en su precio justo o igual todavía acabo de recorrido o igual vale menos pero sería más complicado pero en los niveles actuales es más sencillo he intentado aquí hacer una valoración de la compañía es complicado debido a la ciclicidad estoy hablando aquí de la torque el ciclicity entonces lo que he usado es he usado he intentado normalizar beneficios ver a lo largo de un ciclo de las tortugas y básicamente si veis los gráficos anteriores lo que es la década de los dos mil diez de dos mil diez a dos mil veinte representa un ciclo empiezas desde muy bajas ventas tienes un montón de ventas y luego terminas con muy bajas ventas de nuevo representa casi como un ciclo completo he intentado hacer una evaluación sencilla mirando mirando cuáles son los beneficios medios que ha tenido la compañía durante la última década a modo de a modo de ejemplo también decir bueno estas son las compañías cotizadas a mano derecha son las compañías de juguetes cotizadas a nivel mundial con market caps por encima de 100 millones de dólares puesto ahí el CAD el per medio de los últimos 12 meses es casi 30 veces pero bueno porque también hay compañías como Hasbro y Mattel que parece que tienen unos múltiplos muy altos en los últimos 12 meses pero que el múltiplo han debido tener relativamente malas ventas supongo en los últimos 12 meses pero el múltiplo para el próximo año es bastante más bajo entonces el múltiplo para los próximos 12 meses es 18,3 veces un poco para que lo tengamos un poco de referencia no digo que este sea el múltiplo que vayamos a usar entonces lo que digo bueno si cogemos los beneficios la media de los beneficios de los últimos años que ha sido de 2011 a 2020 135 millones de dólares de Hong Kong si le aplicamos un múltiplo que a mí me parece razonable para usar no para usar para un año puntual sino para usar para los beneficios de todo un ciclo que sería 12,5 veces me salió una valoración de las operaciones de casi 1.700 millones de dólares si le añades la caja la caja actual es algo mayor ya te digo dicho que esto esto lo cogí de la nota que escribí hace año casi año y medio pero vamos ha subido es un poquitín más más que esto pero no mucho pues saldría un valor por acción de 2,25 de 2,25 dólares de Hong Kong entonces sí que diría que bueno pues que esta valoración yo la considero bastante conservadora en la medida que en la medida que al estar tomando los beneficios del último ciclo no estoy teniendo en cuenta que el mercado de juguetes ha crecido eso por un lado que la compañía ha aumentado su exposición geográfica a otras regiones con lo cual son mayores ventas procedentes de otras regiones en las cuales se ha expandido principalmente Europa y Latinoamérica y el hecho de que ha aumentado en la diversificación de las líneas de juguetes de tal forma que en 2021 sin apenas vender juguetes de las tortugas ninja tuvieron unos beneficios bastante bastante adecuados para la compañía si pasas el slide yo te digo que esto algunas dos cosas que estaba hablando hasta ahora pues aquí podéis ver a mano izquierda la evolución de las de las ventas de juguetes en Estados Unidos y ahí abajo tomo cuál es la media la media de 2011 a 2020 que sería el equivalente a la media de los beneficios que he tomado para la valoración de PrimeStoys es 1,48 billion de dólares anuales para esto son para action figures o sea para las figuras de acción que es el segmento en el que opera en el que opera PremStoys para las figuritas de esto y de otra mientras que mientras que los datos de 2022 fueron de 2,21 es decir un 50% más es decir que cuando al estar tomando un beneficio de una media de la década pasada no estoy teniendo en cuenta oye que bueno estos son datos muy históricos que el mercado ha aumentado y es un 50% mayor que lo que fue de media durante esa década con lo cual bueno eso hay que tenerlo también en cierto modo en cuenta y luego lo otro es ver aquí un poco lo que es la media de ingresos durante esa década frente a los datos de 2021 y pongo 2021 porque los datos de 2022 fueron anormalmente bajos para todas las regiones entonces ver un poco cómo es el comparable entonces los datos de 2021 fueron básicamente la mitad de lo que fueron la media durante durante la década que tiene sentido pero sin embargo si miras los datos de Europa en 2021 bueno pues tuvieron unas ventas muchísimo superiores a lo que fueron durante la década de 2011 a 2020 y eso es porque se han extendido geográficamente es decir que lo de usar la media de la última década está muy bien si contáramos con que hubiesen mantenido más o menos el mismo mercado geográfico pero es que no ha ocurrido así sino que se han extendido tanto en Europa como en Asia Pacífico aunque sea muy poco o en no de las Américas los datos de 2021 sin ser especialmente altos estaban o por encima de la media o muy cercanos a la media mientras que los datos de Estados Unidos pues eran la mitad entonces si pasas al siguiente slide aquí lo que he intentado hacer es otra valoración quizá algo más agresiva pero mirando y diciendo bueno ¿qué pasa si tenemos en cuenta la diversificación de por líneas de vamos por la diversificación de los juguetes si tomo en 2021 en el cual tuvieron ingresos de 625 millones de dólares y son casi todos de franquicias que no son de las Tortugas Ninja y la media de 2011 a 2020 fueron 866 y es principalmente las figuras de las Tortugas Ninja ¿qué pasa si a partir de ahora tienen no solamente las ventas de las Tortugas Ninja sino que les aumenta por el efecto de tener ventas fuera de las Tortugas Ninja entonces tomo un pro forma de casi 1500 millones de dólares que es lo que tengo en las tasas normalizadas y luego lo que hago también es ver un poco intentar reconstruir un beneficio normalizado los beneficios brutos que si ves es la primera línea de la tabla en la media de la década fueron 59,5 en 2021 fueron 48,6 fueron muy bajos principalmente por los rates de los containers que fueron muy altos en 2021 que se comía un montón de un montón del margen he usado cifras normalizadas del 52 que son bastante inferiores a los de la media y estaban en línea con las del primer semestre de 2021 en los cuales todavía porque tenían los rates los habían contratado anteriormente todavía no los tenían todavía no los tenían muy subidos para marketing expenses sobre ingresos que es principalmente el coste de las licencias es decir son los royalties que pagan principalmente he tomado el dato más alto que es el de 2021 aunque es posible que sea más bajo porque estos datos suelen ser más bajos cuando tienen más ventas porque parte de los royalties son pagos ficos y otra parte son como porcentaje de ventas y bueno selling expenses son datos muy parecidos ese 5,5% y el tax rate un 23% que es más o menos en línea con lo que han tenido en el último semestre he tomado por los datos de costes administrativos que no están ligados tanto a las ventas y he asumido un 20% más de lo que tuvieron en 2021 y con todas estas hipótesis pues me da que un beneficio normalizado de la compañía sería alrededor de 191,3 vamos a ser un poquitín más agresivos te digo que asumiendo que si asumes que el PER normalizado sean de 15 veces en vez de 12,5 12,5 veces pues saldría una valoración de 3,25 puede que sea una valoración puede que sea una valoración muy alta o puede ser muy baja como digo yo no sé qué es lo que van a qué es lo que van a hacer en ventas tampoco cambia excesivamente si tú le pasas de 15 veces le pasas a 10 veces pues sigue estando por encima de los 2 dólares por acción es decir que siguen siendo valoraciones bastante por encima del precio al que cotiza la acción actualmente como digo es importante siempre tener un poco algo de referencia a cuál puede ser la valoración pero uno de los principales problemas que vemos aquí es que tampoco hay mucha visibilidad con respecto a cuál va a ser es decir es muy difícil es muy difícil identificar es casi imposible cuál es la valoración exacta es que dependemos mucho de cómo entre la película y demás entonces yo creo que ahí hay que ver entonces yo yo no sé yo si miras si miras en el último ciclo la acción llegó a 4 dólares y medio y no tenían de caja la cantidad que tenían ahora obviamente era una era una valoración era a un precio muy alto y no se mantuvo durante mucho tiempo puede llegar a 4 dólares y medio pues no lo sé a 4 dólares y medio estaría estaría barato estaría barato estaría caro pues no lo sé igual estaría un poco caro igual no por medias puede ser pero a saber lo que venden lo que sí que es cierto es que a 84 céntimos que cotiza actualmente estás básicamente pagando la caja que tienen es le sale gratis lo demás claro y ahora vamos a un momento que va a empezar a ir a bien tienes que pase las críticas y además ten en cuenta una cosa si te pongas a buscar un precio razonable como puede ser en la zona de los 2 Hong Kong que sería casi bueno por 2,5 al final como bien hemos repetido que es cíclica las empresas cíclicas también destacan en su punto alto un optimismo brutal por parte de la gente que está no, no exacto es lo que pasa es decir claramente cuando la acción cayó antes del COVID ya estaba a 0,30 y tanto en el 30 y poco que es cuando yo me metí inicialmente llegó a caer a 0,24 0,25 yo ahí metí bastante más y bueno en aquel momento es que cotizaban a 0,24 0,25 cotizaban casi como a una casi a una cuarta parte de lo que tenían en caja y apenas quemaban caja porque que no tienen no tienen un montón de gastos o sea decías yo hice los números y dice con lo que queman en caja en 2020 pueden estar tirando durante 20 años hasta acabarse la caja es decir que no había ningún riesgo de no había ningún riesgo de que la acción de que la empresa quebrara o que obviamente el tema es que joder es que yo estoy aquí buscando mientras hablamos de las críticas que son demasiado buenas o sea tiene pinta de pelotazo total habrá que seguir yo lo vi y me dio la sensación que iba a ser un éxito porque habían hecho anteriormente películas muy oscuras de las tortugas ninjas siempre son para niños pero estaban más en plan como para gente más adulta y esta no esta está pensada para chavales pequeños y es Seth Rogen que a ver se vea muy bien el humor entonces va a ser una película muy divertida hombre lo de para chavales pequeños es lo más importante porque realmente los juguetes son a los malenita si crees vemos a malenita y viéndola aún no se entera pero una película una película pensada para público más adulto puede ser mejor para conseguir más ventas de la película pero a nosotros eso nos da igual entonces queremos que se vendan juguetes y para eso una película lo hice entrar en los niños como es el caso entonces no sé a mí me da muy buena sensación donde voy yo con todo esto es que a ver venderán tanto como vendieron en 2013 2014 no lo sé pero que las ventas van a aumentar un montón eso te lo digo cuánto van a aumentar es la parte que no tengo ni idea pero vamos las ventas van a aumentar segurísimo tiene que haber un profital seguro que tiene que haber un profital eso voy a hablar en un segundo si quieres el último punto que hablaba al principio cuando hablaba el resumen es por qué la acción está tan barata bueno entonces primero cotiza en la bolsa de Hong Kong y tiene ahí su sede central con lo cual eso no mola yo había escrito lo que escribí el año pasado y ahora más cosas todavía pero digo con los disturbios que hubo en Hong Kong en 2019 las restricciones de COVID las empresas de Hong Kong han sido rechazadas por el mercado sin embargo como expliqué anteriormente el negocio de Plemestoy se encuentra principalmente en Estados Unidos y en Europa obviamente no deja de ser que tienen exposición a China a través de la fabricación de los juguetes entonces obviamente que duda cabe que la exposición a China es un punto negativo y el que cotiza en Hong Kong es un punto negativo también sí que diré con respecto a lo que es China que obviamente están expuestos por el lado de los suppliers pero están expuestos por los suppliers como está expuesto prácticamente todas las compañías de juguetes la mayor parte de las compañías de juguetes el 80% de los juguetes que se venden en Estados Unidos el 80% de los juguetes que se venden en Estados Unidos se fabrican en China es decir si aquí hay un problema con China no se venden juguetes en Estados Unidos lo cual no quiere decir que no sea puede ser un problema podría ser un problema pero parte de lo que tú comentabas antes Raúl es un tema positivo es la compañía si cotiza en Hong Kong pero está domiciliar en las Islas Vírgenes Británicas y la práctica totalidad de la caja la tienen en la filial de Estados Unidos con lo cual no está en China ni está en Hong Kong está en Estados Unidos está en la filial de Estados Unidos no se ha repatriado ese dinero entonces eso me da un poco más de tranquilidad obviamente que si hay algún problema con China la acción se va a resentir no te digo que no pero el negocio igual no se resiente tanto igual a corto plazo se resiente hasta que encuentren proveedores hasta que encuentren fábricas que ya han tenido en el pasado o han tenido fabricantes en Vietnam y tal la mayor parte de los fabricantes están en China entonces van a tener que buscarlo pero tendrán igual durante un año en el que apenas fabriquen figuras y todo esto ya tuvieron en 2020 que apenas vendieron y apenas quemaron caja o sea tengo que decir que no me preocupa excesivamente y como digo es la compañía cotizada en Hong Kong pero es principalmente en negocios en Estados Unidos y en Europa segundo es una compañía de pequeña capitalización y baja liquidez la capitalización de mercado pues eso no sé cuánto había dicho antes que eran son ciento y poco millones de dólares no hay cobertura de analistas y los volúmenes negociados son bajos son bajos pero han aumentado significativamente en los últimos meses y actualmente están actualmente el volumen medio diario está como alrededor de como uno de los últimos tres meses está alrededor de unos 1,6 millones de acciones que sería alrededor que sería 160 mil algo más de 160 mil sería casi 200 mil dólares diarios de volumen pero es que en 2013 2014 en los momentos de euforia las medias de cotización de 90 días o sea de tres meses llegaron hasta las 9 o 10 millones de acciones que en aquel momento representaban alrededor de 5 millones de dólares de volumen diario en el mercado con lo cual bueno yo creo que los volúmenes van a aumentar obviamente el que los volúmenes en este momento sean bajos aunque creciendo puede ser disuasorio para las instituciones pero no lo es tanto para muchos inversores privados que como digo sigue siendo 200 mil de volumen diario sigue siendo un buen volumen para ir haciendo una posición y yo creo que este volumen va a ir aumentando en los próximos días y semanas la asignación de capital la asignación de capital es bueno el hecho de que la compañía haya mantenido saldos de efectivo de alrededor de un billion de dólares de Hong Kong durante los últimos 5 años pues plantea algunos signos de interrogación sobre la asignación de capital y ciertamente a mí me encantaría ver que la compañía ver a la compañía recomprando acciones agresivamente devolviendo algo de efectivo a los accionistas pero si lo hubiese hecho el precio de la acción no estaría a los niveles actuales entonces la oportunidad existe en cierto modo porque no han repartido este dinero sin embargo sí que es importante que la compañía tiene un historial de devolución de capital a los accionistas en el como dije antes en el transcurso de cuatro años de 2014 a 2018 la compañía distribuyó un total de 0,56 ¿te hemos perdido? ¿te hemos perdido a GL? ¡Vuelve a GL! Además estaban aumentando y además en dos ¿me escuchas? ¿Hola? Ahora sí en 2021 que iniciaron reiniciaron dividendos otra vez empezaron a pagar dividendos lo cortaron en 2022 porque tuvieron pérdidas y los han vuelto a iniciar los dividendos este año un dividendo de dos céntimos para el primer semestre del año y bueno supongo que si siguen manteniendo beneficios pues seguirán pagando dividendos y el último que se me olvidó ponerlo aquí en este slide es el último punto de por qué el valor está tan barato yo creo que es la comunicación de la empresa más bien la falta de comunicación y este es probablemente el factor más importante que explica por qué las acciones de Playmeds Toys no se negocian significativamente más altas porque la compañía ha hecho muchas cosas en los dos últimos años o los dos o tres últimos años realmente que tendrá un impacto significativo y positivo en la rentabilidad y sin embargo la comunicación ha sido limitada y en algunos casos inexistente entonces os comento el acuerdo con SAC que eran los de Miraculous estos fue bastante importante para Playmeds Toys sin embargo la compañía lo mencionó brevemente en el informe provisional de 2020 y no hizo ninguna comunicación al margen de eso no he comentado pero también tiene una licencia con Star Trek han hecho en el pasado los figurines de Star Trek pero Star Trek tiene también una nueva serie que se llama Star Trek Prodigy y Playmeds Toys va a hacer también las figuras de Star Trek Prodigy apenas lo han apenas lo han mencionado entonces bueno la comunicación es uno de los temas importantes bueno eso que hay pero no eso de la comunicación no significa que haya has intentado hablar con el IR le ha mandado algún email bueno he hablado con el hablé año pasado con el CEO con el chairman de la compañía y bueno me respondió bastantes cosas sobre el negocio y tal pero y le dije que sí oye que por qué no hacían por qué no comunicaban más y tal y te dicen sí sí pero luego no hacen nada pero bueno supongo que es lo que ocurre pero cuando pero se verá se verá en los se verá en los en los resultados o sea lo último que hemos visto de la compañía antes de la publicación de resultados fue un fue un profit warning en febrero ¿vale? luego publicación de resultados en los cuales fueron resultados malos de 2022 muy malos si pasas a la siguiente página verás que a partir de ahora lo puedes estar esto es un historial de los profit warnings y profit alerts que he hecho desde que la compañía estaba listada entonces los dos últimos han sido profit warnings uno este año y el otro el otro año pasado he puesto aquí un poco cuál es la media pasan alrededor de 42 días desde que se cierra el periodo hasta que inicia hasta que hasta que publican un profit warning o un profit alert entonces quería tener esto para ver un poco cuáles son los los siguientes los siguientes eventos a mirar si pasas a la siguiente página sí he puesto aquí un un calendario los los key dates ¿no? 28 de julio hace unos días fue la la el movie release de Miraculous en Netflix el 2 de agosto es decir hoy es el release de la película de las tortugas niñas en Estados Unidos en las próximas dos semanas puede que tengamos un profit alert para el primer semestre ellos dijeron que el primer semestre iba a ser un poco flojo yo creo viendo los datos de shipment igual no es tan flojo por eso lo pongo en pongo en interrogación no lo tengo claro conmigo puede que publiquen un profit alert o un positive profit alert o puede que no lo publiquen el 18 de agosto ese sería estimación viendo porque siempre lo publican un viernes seguramente serían la publicación de resultados del primer semestre o sea de ser esto el profit alert lo publicaría una semana antes que es lo que han hecho en otras ocasiones pero ya digo que puede que no lo publiquen a lo largo de agosto y septiembre y octubre pues veremos las ventas que tiene la película la acogida que tiene la película y en función de la acogida que tenga la película que te digo que esto funciona porque si ves los datos de box office de Godzilla vs Kong tuvieron un impacto bastante importante en las ventas se reflejó en las ventas de la compañía y no es su franquicia principal o sea franquicia principal son las tuve niña positive profit alert los nueve meses sería para el mediados de noviembre en función de los 42 días que digo que pasan desde que se publica y estos casi seguro que los tendrán que publicar a mediados de febrero tendrán que publicar un positive profit alert del año entero del año fiscal pero es que casi seguro el del nueve meses también viendo el historial que han tenido en el pasado y luego en marzo de 2024 la publicación de resultados entonces estos son los eventos que tenemos y luego mientras tanto también ver los datos de shipments para Estados Unidos ver cómo evolucionan ya te digo que los datos de julio han sido flojos pero veremos qué ocurre con los datos de agosto septiembre octubre y tal porque eso sí que te da una indicación clara de cómo van a ser las ventas en Estados Unidos porque correlacionan muy muy bien con las ventas y entonces estos son los datos estos son los principales eventos que tenemos en los próximos siete meses vamos ya te digo que yo no sé qué es lo que va a hacer la acción pero para mí para mí es importante y por qué tengo yo una exposición muy importante al valor es principalmente porque le veo veo poco riesgo y yo sí que es algo que sí que recomiendo que la gente lo haga cuando cuando mira cuando haga el position size sino cuando mira en qué valores te vas a meter no te fijes tanto en el potencial que tiene de subida es decir obviamente esta compañía tiene un buen potencial de subida pero a la hora de cuánto metes en una compañía no te fijes tanto en el potencial que tiene subida fíjate sobre todo en los riesgos que tienes cuál es el potencial para abajo y yo el potencial para abajo lo veo bajo porque cotizan a niveles de caja y las ventas se van a disparar o sea puede caer la cotización por supuesto que puede caer es probable que caiga la cotización es muy improbable cotizando a los niveles a los que cotiza actualmente si estuviese cotizando a cuatro te diría oye es que a cuatro ya tiene integrado unos buenos datos pero de beneficios pero a los niveles actuales no te integra nada porque estás básicamente comprando el negocio o sea estás comprando las acciones al nivel que tienes de caja no estás pagando cero por el negocio en un momento en el cual el negocio se va a disparar entonces bueno es un poco la parte que ve importante no sé si he visto algo más creo que tengo un par de cosas más aquí no sé cuál es lo que tengo en el siguiente slide pero no me acuerdo no tengo ¿puedo? pasa el slide y brevemente ah bueno sí la liquidez la liquidez pues eso la liquidez ha aumentado bastante en el último año y yo creo que va a seguir aumentando aumenta obviamente con niveles superiores de precios cuando los precios están muy bajos y cotiza extremadamente barato pues hay poca gente que quiera vender sí me había apuntado un par de cosas aquí también que quería hablar que quería comentar si alguien quiere también revisarse un poco más las tesis hace dos años salió una tesis en Value Investors Club de Premest Toys yo creo que si a quien que esté interesado que la pueda mirar es de hace dos años cuando yo creo que es de cuando se anunció cuando salió el tweet este de Seth Rogen sobre la película entonces hablaron un poco de eso es que hace dos años se disparó también se disparó pero hace dos años se disparó a raíz a raíz del write-up en Value Investors Club coincidió con esto yo no tenía acceso al Value Investors Club en tiempo real y yo ya estaba invertido llevaba año y medio invertido en la acción y dije ¿por qué está subiendo esto tanto? y estaba subiendo porque había salido esto hace cosa de un mes hay hay una un chico que tiene un blog que se llama Asian Century Stocks bastante interesante un sub stack Michael Fritzel escribió sobre Plemest Toys me lo leí un poco por encima no es vamos lo que escribió no es tan completo como lo que os he comentado ahora pero si alguien tiene acceso que se lo lea porque no está de más y me suena haber visto algo recientemente lo cual es creo que ese chico ese chico que has dicho creo que es el mismo que había hecho el research de los casinos puede ser creo que era ese de Nagacorp sí me suena que sí entonces quien tenga acceso que se lo lea porque seguramente sea interesante yo creo que él habla también como oportunidad de inversión la matriz a mí la matriz no me convence que es Plemest Holdings que también está muy barata está cotizado un price to book a un descuento mayor pero gran parte del descuento lo tiene gran parte de los activos que tiene son real estate en Hong Kong que realmente tienes un montón de otras empresas con tremendos descuentos sobre real estate y realmente tienes menos también menos exposición a las tortugas que es lo que va que es lo que va a hacer que la cotización suba también para Plemest Holdings pero pudiendo estar directamente en la filial de juguetes no creo que sea tan interesante meterse en el holding digo que me resuena haber visto algún otro blog recientemente lo cual sería normal por la inminente película no sé si alguien quiere que mire algo por ahí y luego sí luego también alguna como tenéis este vídeo seguramente lo verá gente que esté en un montón de sitios en Estados Unidos es algo que no he comentado pero la empresa tiene bastante concentración de clientes no sé si es como alrededor de la mitad de las ventas son a tres clientes principales en Estados Unidos estos tres clientes son Walmart Target y Amazon y por la mayor parte en Estados Unidos de las ventas se hacen en Walmart y en Target en tiendas físicas y luego en Amazon a través de online bueno también en Walmart y Target se hacen también ventas online la gente que vive en Estados Unidos o que se pase por ahí por Estados Unidos si puede irse si tiene tiempo para pasarse por un Walmart o por Walmart y por los Target y ver la sección esta y hablar con los dependientes y obtener información de oye estáis teniendo la gente está pidiendo esto o incluso que saca en fotos y si lo postean en el Discord pues mejor que mejor porque realmente es información a la cual al no vivir en Estados Unidos se me escapa un poco entonces sobre todo si mencionáis la ciudad y el estado de donde es y si es un Walmart o es un Target que son las tiendas físicas donde van a tener estos juguetes y toda la información que podéis obtener de los vendedores allá pues bienvenida sea la verdad y eso es todo realmente esto es esto es muy bien lo mismo llevamos pocas yo la verdad me había olvidado las tengo ya está mi perfil de comprar y ser paciente yo no no había hecho nada con ellas ahí las llevo ya varios long term long term holder a ver me ha sorprendido lo de la película la ponen como incluso candidata al Oscar a mí me gustó mucho tío a mí se me da tengo bastante buen instinto para estas cosas sí sí hay que poner ponéis luego el vínculo del tráiler realmente el tráiler se ve muy interesante el 25 de agosto es la el 25 de agosto es el estreno en cines en España hoy 2 de agosto es el estreno en cines en Estados Unidos y luego os pasaré también el vínculo de lo de del capítulo este de Netflix sobre la serie de Toys That Need Us el capítulo de las Tortugas Ninja en el cual hablan principalmente de Premiers es muy interesante sale el antiguo CEO de la compañía y explican explican toda la historia de la compañía de los juguetes y de las Tortugas Ninja va a ser una saga por lo que he visto en las reviews lo dejan para lo dejan preparado para una segunda película hombre es que tendría toda la lógica capaz de contratar a Seth Rogen para una pelis sola también te lo digo ahora que ven ya te digo el único riesgo así que se nos puede ocurrir a GL es que no repartan un duro es verdad que pusieron dos céntimos de dividendo el año pasado Raúl te digo fatal porque tengo el internet bajo perdón puedes repetir lo que habías dicho el riesgo que veo es que no cuiden al accionista aunque lo hayan hecho en el pasado que sigan acumulando caja que vuelva esa creación ahora mismo tiene enterprise value sí es un riesgo obviamente es un riesgo y si la compañía como he dicho si la compañía hubiese distribuido todo ese exceso de caja estos años pues no estaría cotidando lo que está cotidando actualmente pero bueno no ha distribuido me cuesta me cuesta ver que bueno para empezar la empresa ya reinstalló y ponerse a distribuir cuando llevan muy bien de ingresos no tendría mucha lógica digo yo tendría más lógica si ahora ganan mucho dinero de un extraordinario por ejemplo digo sí bueno yo creo que yo creo que pagarán aunque solo sea porque los beneficios van a ser bastante más altos entonces van a pagar van a pagar bastante de la pasta nueva que generen van a distribuir todo el exceso que tienen actualmente pues no lo sé ojalá pero vamos tampoco cuento con ello no sé la verdad es que me parece razonable hay que seguir los números de la película no sé seguro que hay algún buscador que te diga cuánto van facturando pero bueno como sea más éxito que la de 2014 ya te puedes hacer más o menos a la idea de lo que te puedes esperar pues sí los datos de box office se ven casi casi a diario casi al día después se pueden ver los hay páginas habrá que hacer un bot que siga el box office de Estados Unidos va a tener que seguir aquí el día a día a por los 500 millones de facturación ya está pues muchas gracias la gente me alegro un montón no sabía que era sí que sabía de aquellas que era una posición importante pero claro no sabía que era la 1 pues tío chaco da gusto cuando las cosas salen bien y eso que aún realmente como tal no hemos empezado no ha pasado nada claro claro pues te digo el el rally empieza ahora si todo va como sí bueno yo creo que está yo creo que está bien también para terminar un poco recordar lo que decíamos al principio es decir por favor que quien esté viendo este vídeo si cree que es interesante que haga que haga sus números que lo analice es una empresa muy sencilla con lo cual tampoco es que haya muchas cosas que analizar pero que pero que pero que oye yo estoy sesgado lo digo así de lo digo así de claro entonces que que cada cual que lo mire y que lo analice y si le conviene bien y si ve algo que no le gusta lo mejor que puede hacer es no invertir pues eso es todo ahora que hay que decirle al al chairman este que aunque no recompre que por lo menos comuniquen comuniquen un poquito que eso ayuda a la acción aunque habría que ver si en 2014 cuál era su política de comunicación de estas cosas pero bueno eso es tan fácil como ir luego lo miro de hecho luego hoy lo miro bueno no larguemos más el vídeo eso cualquier cosa muy bien estamos en en discos para debatirlo muchas gracias a GL y va a estar curioso seguir esto de las próximas semanas gracias a vosotros hasta luego chau 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 chau